hola hola hermosas bienvenidas a mi canal de youtube oigan pues quiero mostrarles este que ando ando limpiando una puertita no sé si se alcanza a ver miren esta es la parte que está lo voy a poner aquí el tripié para que puedan ver miren esta parte ya la limpie aquí apenas voy a empezar a limpiar estoy limpiando esta puertita hermosas bienvenidas a mi canal de youtube de doña chelita este para que le den like a mis vídeos y si me están viendo por primera vez suscríbanse a mi canal de youtube doña chelita toquen la campanita para que lleguen las notificaciones me compartan el vídeo ahí vamos creciendo poquito a poco hermosas miren voy a empezar aquí ya tengo aquí ya tengo no se alcanza a ver pero aquí tengo el el agüita de jabón con un trapito este le estoy poniendo jabón ariel y luego ya lo enjuago con agüita limpia pero miren se ve que está quedando limpia la puertita miren este porque yo lo estaba limpiando con un trapito de como de tres en uno pero no quedan limpios miren quedan sucios por más que le limpio no la tierra como que nada más se embarra entonces dije voy a limpiarlos ahora y miren si se ve se ve la parte que está limpia y la parte que apenas voy a limpiar fíjense y miren voy así le estoy limpiando muy bien porque yo antes le limpiaba nada más con con este cómo se llama con con el trapito de los muebles de madera pero no este requiere ya requiere una pintadita eh ya requiere una pintadita miren este nomás que no se ve bien miren este aquí van a ir viendo que estoy limpiando esta puertita este para que vean que apenas con el jabón con el jabón queda queda bien aquí se está viendo aquí se ve la parte donde ya está limpia y estoy miren con un trapito en las orillitas este y ya le quite la tierra miren queda está ahí hay que limpiarlo no 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 quítate quítate lolita y les digo que esa lolita es tremenda me va a tumbar el teléfono este será no pues ya estoy les voy a estar pasando este vídeos hermosos de cómo pueden tener una opción para limpiar también tener su ya limpiarla le da uno así así y miren queda bien limpio bien limpio miren o sea y luego ya se enjuaga porque el trapo ya ya está sucio entonces se va enjuagando pero miren se va viendo ahí van ustedes viendo cómo está quedando está quedando bien limpio este porque no importa los muebles o lo que tengamos en la casa yo creo que lo importante lo importante no es que si tenemos unos muebles muy modernos oa o unos muebles antiguitos lo importante yo creo es que que estén este que estén limpios vamos verdad que estén limpios procurando que estén limpios bueno al menos yo para mí eso cuenta mis muebles son muebles de muy viejitos y yo los quiero mucho yo los quiero mucho yo los cuido que cuál es la forma de cuidar los muebles pues limpiándolos porque luego la misma suciedad la misma tierra la misma se va pegando y se va haciendo duro y se va partiendo pues cualquier mueble es decir la sala se va haciendo fea también ya ven como la 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 limpie también la sala miren ustedes están viendo miren hasta donde se ve de limpio aquí se está viendo que ya está bien limpio miren bien limpio está quedando si hermosas este a veces ve uno y uno le limpia con el trapito de ese de él con el aceitito y póngale que estaba bien viejita porque tiene lo que tiene la casa pero no importa o sea tener nuestra casa bien limpia no digo que la tengo bien limpia tampoco verdad pero este tratar de con el jamón fíjense que el muy bueno el jamón ariel el jamón ariel es para la limpieza a veces también para trapear claro el agua el trapeador con el con el con el jamón ariel como ven miren ay nomás le daba la pasada no hay que dije no 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 quiero ver mis quiero ver mi casa limpia o sea que no nada más con el trapito ese dije a lo mejor tengo mayores resultados con el jamón este ariel y miren resultados aquí están los resultados hermosos miren 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 ahí se ve y ahorita les 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 voy a para que vean para las que tienen puertitos así y que las tienen yo le puse y como se llama para como para fierro es barniz como tipo no barniz es para para no es pintura vinílica es de la otra pintura de aceite como le dicen algo así y por eso fácilmente y damos un tiempo porque si lleva lleva tiempo estar este está limpiando esto lleva tiempo pero miren ahorita les voy a mostrar para que vean la parte de de abajo de abajo como como queda como como todavía no la limpio y van a ver la diferencia hermosas enjuagando el trapito con agua limpia miren aquí vamos a ver aquí vamos a irle quitando secando secando como quien dice aquí vamos secando secando ahí se ve ahí se ve que miren ya las dos partes si pueden verlas ya está están iguales iguales ya las dos partes están iguales está viejita está toda le falta este otra pintada más bien falta cambiar de puerta pero no importa regalenme su like este compartan compartan este video este y suscríbase para las que me están viendo por primera vez les paso yo los tips que pues que mi madre que en gloria esté ella me enseñó todo esto es que mi madre doña venita ella me enseñó entonces ahora vamos a ver chicas miren voy a voy a bajar el tripié para que a ver si se ve la diferencia no sé si se alcanza a notar ahí pueden ver este miren y esta parte se ven más limpias que esta no me dejarán mentir ahí se ve ahí se ve no sé si alcance a percibir hermosas pues ya vamos a irle secando ya está todo limpio ya vamos a irle secando ese no tiene que ser tan tan así ese nomás se va secando para quitarle lo que quedó de jamón y esto va a estar aquí hasta abajo echándole ganas está excelente hermosa este ya saben suscribanse a mi canal en youtube doña chelita en instagram de lópez las quiero mucho ya sabes regalenme su like hermosas para los que me están viendo por primera vez este suscribanse a mi canal de youtube doña chelita donde les estaré pasando algunas recetitas algunos comentarios algunos tips de limpieza y todo eso y temas que ustedes quieran que veamos de libros este ya saben hermosas así como se ve desde arriba así hasta abajo hasta arriba entonces hermosas pues este ya saben hermosas las quiero mucho este les les mando muchas bendiciones estoy compartiendo con ustedes lo que yo los los tips que tengo de limpieza también en la casa este para que tengamos algunas ideas si ustedes puedan compartir también algunas ideas conmigo hermosas ya saben este si son nuevas suscribanse a mi canal de doña chelita denle like a mis videos comenten hermosas por favor este yo les contesto yo les contesto este ya saben cualquier pregunta que tengan con toda confianza hermosas yo les digo pues espero y les haya gustado este video les mando muchas bendiciones muchas bendiciones este que diosito me las cuide que diosito me las cuide vacúnense hermosas cuídense mucho nos vemos en bye hermosas las quiero mucho y que diosito me las cuide y que pasen un lindo día y spécialmente ya ya y